Muñecas, princesas, un kit de maquillar Rosas siempre el color, eso es lo que quieres de mi Y sentí inseguridad por todos los regalos No los necesito, los tengo arrojados Me dijeron que encuentre el amor El machismo es un mal que se aprende, está en ti, poder eliminarlo Reacción a Ecuador, el machismo es violencia Ocho de cada diez mujeres ecuatorianas han sufrido violencia física, psicológica o sexual No lo ignores más Reacción a Ecuador, el machismo es violencia El 21% de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador han sufrido abuso sexual en su entorno familiar No lo ignores más Reacción a Ecuador, el machismo es violencia En el 2008 se presentaron 10.672 denuncias por delitos sexuales en la fiscalía Solo 300 casos tuvieron sentencia No lo ignores más Reacción a Ecuador, el machismo es violencia Reacción a Ecuador, el machismo es violencia Reacción a Ecuador, el entretenedor